Bienvenidos sean al consultorio virtual más grande de Honduras, para esa consulta que usted programó para este fin de semana, donde trataremos de aclararles todas las dudas que usted tenga en el campo de la salud. Desde este momento, usted puede accesar a nuestro triaje virtual. A través del 9484-7958 es la vía de comunicación que usted puede tener con aquí con mi médico. Un triaje virtual que está habilitado para aclarar todas las dudas que usted tenga. Es un triaje no solamente de COVID-19, es un triaje para que consulte sobre todas esas dudas que durante la semana ha tenido. ¿Hay alguna molestia? ¿Hay alguna inquietud que le incomoda en este momento? Acuda al triaje virtual. Levante la mano de manera temprana. Al igual que hay que levantar la mano para fortalecer el sistema inmunológico. Levantar la mano para extender ese apoyo, ya que no solamente COVID-19 nos puede afectar nuestras vías respiratorias. Está el virus de la influenza, hay bronquitis, hay neumonías de tipo bacteriana que pueden tener un frente, que pueden tener una contra a la agresión. Y eso es a través de un cuerpo saludable, un cuerpo vitaminado. Y eso usted lo puede tener con el compuesto de vitamina C más zinc. Hay una formulación de compañía farmacéutica MC que contiene 500 miligramos de vitamina C y 25 miligramos de zinc. Una tableta al día es más que suficiente para fortalecer ese sistema inmunológico. Y hablamos y seguimos insistiendo de que usted tiene que descansar. Al menos 6 horas debe de tener de reposo, de sueño. Y si usted no lo está teniendo, yo le invito a que pruebe una alternativa natural. El EPAPLUSH Sleep Care que tiene compuestos interesantes. Melatonina, triptófano y complejo B. Una tableta 30 minutos antes de la hora dispuesta a dormir le ayudará a inducir ese sueño. Usted encuentra estos productos principalmente en farmacias.pharma. Le voy a dar una.pharma donde sin duda alguna no va a tener que batallar de farmacia en farmacia para encontrarlos. Hay una farmacia.pharma en clínicas médicas San Carlos en el Boulevard Morazán a esta hora ya habilitado. Usted puede acudir a esta farmacia.pharma de las clínicas médicas San Carlos y ahí va a obtener el EPAPLUSH en las diferentes presentaciones. En este caso el EPAPLUSH Sleep Care y la vitamina C más zinc. Ojo, hoy tenemos un tema de alto interés. Usted va a conocer los salvavidas que están vigentes para no correr riesgos en este COVID-19. En las estadísticas vamos a ver quiénes son los departamentos que andan mejor posicionados en la vacunación. ¿Qué tanto alcance ha habido en la vacunación? ¿Qué porcentaje de la población ya ha completado el esquema de vacunación por departamentos? Eso usted lo va a conocer en nuestra primera sección. Coronavirus al día. La información en la mano de los expertos. Coronavirus al día. La información en la mano de los expertos. Sección Coronavirus al día que llega por una gentil cortesía de Cami. Cami es una clínica de atención médica integral. Y vea que se ha reinventado, se ha mudado y ahora tiene un nuevo proyecto como es en las clínicas médicas San Carlos en el Boulevard Morazán. También enfocados en el bienestar. Venga y dése la oportunidad de conocer nuestra nueva sede con las estrategias que de años hemos librado para mantener esos estados de vida saludables. Un equipo que está preparado para atender sus inquietudes. Para poder brindar ese cambio real en el estilo de vida. Ese cambio que usted ha venido buscando con la integración de un plan nutricional a su medida y una actividad física personalizada, usted puede conseguir la meta. Vivir de forma saludable hace sentir que el ahora es el mejor momento. A pesar de la dificultad, tenemos alternativas. Y tener una condición saludable, una condición de vida que le permita a usted enfrentar el día a día sin el riesgo de que si llegase a enfermar, su condición va a ser aún más complicada. Por eso, ahora es su turno. Este es el momento de ejercitarse. Con los expertos, no busque alternativas que lo que van a llegar es a ponerlo en riesgo a usted de su salud. Cami, clínica de atención médica integral, que le da esa oportunidad y que está dando esa apertura para que usted, sin pastillas, sin medicamentos, genere ese real cambio que usted tanto necesita, que tanto le urgen ahí en su casa, que mejore esa condición. Bueno, pues los expertos se lo presentan. Y ahora veamos cómo están las estadísticas mundiales y nacionales del COVID-19. Vea, estamos ya hoy cumpliendo 18 meses de pandemia. Año y medio ha transitado. Hoy, 11 de septiembre, 11 de marzo del año 2020, los primeros dos casos por COVID-19. Y ahora ya estamos en este momento cumpliendo 18 lamentablemente meses de pandemia. ¿Cómo está el mundo en relación a sus estadísticas? ¿Cuántos casos se llevan acumulados hasta el momento? ¿Y cómo anda el número de fallecidos? En este momento, a nivel mundial, tenemos 223.798.048 casos. Número de fallecidos, 4.616.196 decesos. Una tasa de letalidad del 2.1%. Una tasa de recuperación del 89.5%. Y una positividad del 7.7%. Usted se preguntará con estos datos que estamos dando hoy en horas de la mañana. Y si usted no mal recuerda, hace una semana, ¿sabe cuánto se ha incrementado en el mundo el número de casos por COVID-19 de manera oficial? Tenemos 4.042.587 casos nuevos en los últimos siete días. ¿Y sabe cuántas personas han fallecido de manera oficial en el mundo en estos últimos siete días? Porque son estadísticas comparadas con el fin de semana anterior. Vea este dato, 63.616 personas han perdido la vida en estos últimos siete días en el mundo. Ahora, analicemos cómo está la situación nacional con los últimos datos, con los últimos registros, con los últimos reportes. 350.879 contagios. El número de fallecidos, 9.319. Una tasa de letalidad que se incrementó al 2.7%. Una positividad del 34.8%. ¿Cómo está Honduras a esta hora? 11.038 casos en 11 días que llevamos del mes de septiembre y 10 días de reporte. En 10 días nosotros estamos registrando una cantidad de 11.038. ¿Cuántas personas han fallecido? 387 personas han perdido la vida en estos 10 días. Y tenemos una tasa de letalidad actual del 3.5%. Esa es la realidad nacional en este momento. Positividad alta, el 38%. Esa es la tasa de positividad que nosotros tenemos en este momento en el país. Vamos camino a tener el mes con el mayor número de decesos. Por eso usted debe estar atento. Y aquí en Aquí con mi médico le ponemos el blanco y negro de la situación mundial y la situación nacional de la pandemia. En las últimas 48 horas han habido casos. ¿Dónde se registran esos casos por departamentos? Cuando ya se alcanza 1.985 casos en las últimas 48 horas. 435 casos en el departamento de Cortés. 406 en el departamento de Francisco Morazán. En un tercer lugar el departamento de Santa Bárbara con 252. Vemos que en Francisco Morazán el 20% de los casos. En el departamento de Cortés el 22% de los contagios. Vemos como Santa Bárbara en estas últimas 48 horas desplaza al departamento de Lloro que había estado teniendo una cantidad de casos superior en comparación a Santa Bárbara, en comparación al Paraíso y al mismo departamento de Atlántida. Cada 40 segundos se registra en las últimas 48 horas un caso nuevo por COVID-19. Veamos los fallecidos. Lastimosamente 95 personas han perdido la vida en las últimas 48 horas. ¿Dónde están localizados? Pues 30 de ellos en el departamento de Cortés con un 32%. Igual porcentaje, igual número de decesos en el departamento de Francisco Morazán con 30. En el tercer lugar el departamento de Atlántida con 15 que representa el 16% en Honduras. En este momento, cada 30 minutos de manera oficial se confirma un deceso por COVID-19. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y de esa letalidad y de ese registro de fallecidos, veamos cómo está la relación por departamentos de casos entre decesos. Donde en la tasa de letalidad departamental, vemos que el departamento de Copán ocupa el primer lugar de manera sostenida. 4.4% seguido del Empira con el 4.2% y el departamento de Santa Bárbara con el 3.6% son los tres primeros departamentos que presentan una tasa de letalidad superior a la tasa de letalidad nacional que es del 2.7% en este momento. Vemos cómo en el interior se registran una cantidad de decesos que van en incremento y eso es producto de la vulnerabilidad, de la fragilidad de la contención hospitalaria. Muy pocos cupos y muy poca respuesta a través de las estrategias que se necesitan para luchar una vez que usted está hospitalizado por su vida, por salvarlo. La letalidad lastimosamente en Honduras camina hacia un incremento a nivel nacional y departamental principalmente en el interior del país. ¿Cómo está el termómetro hospitalario? De aquí con mi médico. A esta hora, 1.248 personas se encuentran hospitalizadas, de las cuales el 53% de las mismas están en una condición estable, pero en una condición grave el 40%, en una condición crítica el 7%. Así está distribuido en este momento la situación hospitalaria. Y hablar de la condición hospitalaria es decirle que cuando a alguien lo hospitalizan, la probabilidad de complicarse y de fallecer anda entre un 40-60%. Revisábamos en horas de la mañana hoy estadísticas de México. Saben que en México, en la seguridad social, la tasa de mortalidad de los hospitalizados es del 45%. De la gente que se hospitalizó, el 45% falleció. Y en los hospitales estatales de la Secretaría de Salud de México arrojan un porcentaje de un 31%. Esa es la mortalidad de los hospitales públicos en México y de los hospitales privados un 16%. Independientemente de donde usted reciba la atención médica, la probabilidad de complicarse y fallecer es alta. Lógicamente cuando usted llega a una condición hospitalaria es porque amerita una atención que ya no puede darse en casa. Y que eso implica el riesgo de complicarse y que eso implica el riesgo de fallecer. Hospitales en Sudamérica reportan mortalidades de más de un 70% en población que tuvo características importantes y quiero que ahora se lo grabe usted. Personas adultas mayores de 60 años obesos. Obesidad. Fue peor el desenlace que los hipertensos y los diabéticos. Estudio grande en Sudamérica comparte esa información. Y ya una vez que usted se ha contagiado, un 70% de las personas fallecieron por dos circunstancias. La primera, por una llegada tardía al hospital. La segunda asociada es una estancia hospitalaria larga. O sea, como usted llega tarde, llega más complicado. El promedio que se asoció a mortalidad fue de 12 días de estancia hospitalaria. Y un factor que hace meses venimos hablando en la atención médica es llegar con una saturación menor del 80%. Esta población que llegó con menos del 80% de saturación, 7 de 10 fallecieron. Esos son los pronósticos. Por eso usted olvídese, olvídese. No piense en posibilidades de llegar a atención hospitalaria porque el caso se complica. Se convierte en un partido donde usted le toca jugar de visita y las probabilidades de que lo goleen son altas. Esa es la realidad. Por eso usted tiene que tratarse y levantar la mano de manera temprana. Porque si usted no levanta la mano, el COVID-19 se la va a bajar. Veamos cómo está el vacunómetro. Cómo va esa relación de dosis recibidas con dosis aplicadas. En este momento, el 71% de las dosis recibidas hasta el momento han sido aplicadas. Así hay un 29% restante de aplicación para segunda dosis y para iniciar el esquema de vacunación. Veamos que de la población elegible para vacunar, cuántos de ellos han recibido vacunas. Cuántos faltan para completar ese esquema de vacunación. Y cuántos no se han puesto ni una tan sola dosis. En el vacunómetro vemos cómo ya el porcentaje mayor en este momento son las personas que tienen una dosis. Por primera vez, los sin dosis pasan a un segundo lugar, a un segundo plano. Porque vean, las personas que tienen una dosis en este momento tienen el 40.7%. Eso representa gráficamente. Y con una dosis, 40.7%. Sin dosis, tenemos el 36.4%. Y con el esquema de vacunación completo, el 22.9%. Esas son las tres escalas de los 7.1 millones de personas elegibles para vacunas. 40.7%, una dosis. Sin dosis, el 36.4%. Y el 22.9% dosis completa. Esto es de los 7.1 millones de personas elegibles para ser vacunadas. Compartimos cómo anda la vacunación departamental. Mucho ojo, porque ahí es donde se juega la situación del COVID-19 en este momento. Siete departamentos tienen aprobación. Tienen números en negro, favorables. El resto, reprobados. Porque el porcentaje, la meta en este momento anda en el 22.9%. Esa es la tasa promedio porcentual de la población vacunada que han completado las dos dosis. ¿Qué departamentos tienen las dos dosis? Su población en más de un 22.9% está Francisco Morazán en el primer lugar con 33.9%. Isla de la Bahía, el departamento de Valle, departamento de Choluteca, Ocotepeque, El Paraíso y Cortés. Ahí están los siete departamentos que tienen un proceso de vacunación que han llegado a inmunizar a más del 22.9% de la población elegible para vacunas. Así está la realidad en este momento en relación al COVID-19. Muchos retos, muchas cosas por hacer. ¿Y qué tanto hay que hacer? Bueno, en nuestra siguiente sección y en las siguientes consultas, porque esta consulta no concluye en este momento, le invitamos a que se quede, que esté atento, porque siguen los consejos en Aquí con mi médico sin dejar de insistir. Que usted puede acudir en este momento, muévase ahora, solo tiene que accesar al 94.84.79.58 e ingresar a nuestro triaje virtual de Aquí con mi médico. 87.31.31.95 son los ocho dígitos de distancia para mejorar tu estilo de vida. Coronavirus al día. La información en la mano de los expertos. Testimonios COVID-19 Muy buenos días, mi nombre es Carolina Osorio, residente de Yucarán, en el paraíso. Pues recientemente, pues, recibimos, ¿verdad?, esta enfermedad del COVID-19. Y gracias al señor, pues, estamos superando esta etapa, ¿verdad? A pesar de mis enfermedades inmunológicas que he tenido, el señor fue, pues, grande y maravilloso conmigo. Y, pues, salimos abaste de esta enfermedad, ¿verdad?, que ha sido, pues, como usted tiene su conocimiento, pues, mortal de muchas personas, ¿verdad? Y, pues, aquí tenemos un testimonio de mi persona, que a pesar de lo que yo he sufrido, ¿verdad?, desde hace años, Y, pues, como el doctor Omar Lidea, que me ha tratado muchísimo su clínica acá, hemos salido, ¿verdad?, de la verdad, con el tratamiento a tiempo, ¿verdad? Pues, gracias a él y a Dios, ¿verdad?, y a todas esas personas que estuvieron muy pendientes de nuestra salud, aquí estamos sabiendo de esto. Gracias al señor. En el tema de la semana, hoy lo hemos titulado Los salvavidas del COVID-19, las herramientas que tenemos para luchar en esta pandemia de manera individual, de manera colectiva. Y hemos invitado a la doctora Elsa Palau. La doctora Elsa Palau es médico infectóloga, internista, con una amplia experiencia. Durante estos 18 meses de pandemia ha educado, nos ha formado al gremio médico y a la población con sus consejos. Doctora Elsa Palau, es un gusto que esté con nosotros en Aquí con mi médico. Y quisiera preguntarle yo, doctora, ¿podemos definir en qué etapa nos encontramos en este momento en la pandemia, ya que hemos tenido alzas bajas, pero a veces por la cantidad de pruebas no hemos dado un punto de decir hemos llegado al pico? ¿Cuál es la situación, doctora, que estamos viviendo en la actualidad? Muy buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con el doctor Videa y todo su enorme trabajo en favor de la población durante esta pandemia. Bueno, ¿en qué etapa nos encontramos? Yo creo que estamos en una de las múltiples elevaciones que se ha tenido durante esta pandemia. Ya es difícil hablar de olas en Honduras porque la verdad es que nunca hemos tenido un descenso importante. Tenemos bajones leves y luego nuevas elevaciones como valles y montañas, podemos decir, epidemiológicas durante esta pandemia. Acordémonos, agosto fue el peor mes en cuanto a mortalidad desde que inició la pandemia. Entonces creo que estamos en una etapa de transmisión comunitaria importante. Aquí prácticamente cualquier persona que desarrolla un cuadro parecido a una gripe es sospechosa de COVID hasta que no se nos demuestre lo contrario. Estamos en una etapa de enorme transmisión comunitaria y en uno de los picos enormes exponenciales del curso de la pandemia en nuestro país. Hemos visto como pues algunas medidas a vuelta de ruedas que han ido desarrollando en el país y otras que se han propuesto y que usted pues ha impulsado el fortalecimiento de la contención no se ha hecho. Y hoy hemos planteado en el tema de la semana que existen salvavidas y así lo hemos catalogado, que cada individuo puede tomarlo, echar mano, ponérselo y evitar esa posibilidad. Número uno de contagio y número dos la probabilidad de llegar a una condición grave y que sea potencialmente mortal. De esos salvavidas, doctora, nosotros hemos definido el primero que queremos consultarle a usted, que son todas las medidas de bioseguridad. Ahí incluirlo el uso de la mascarilla, la doble mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos. Sobre este salvavidas, doctora, yo quisiera que después de, pues en Honduras, 18 meses de pandemia que se cumplen el día de hoy, ¿qué mitos y qué realidades hay en relación a las medidas de bioseguridad que usted nos pueda compartir en esta mañana? Bueno, yo considero que sí, en efecto, las medidas de bioseguridad son fundamentales. Eso está documentado en todos lados y es algo, es una de las pocas cosas en donde estamos de acuerdo prácticamente el 100% de los que trabajamos en salud. Que las medidas de bioseguridad sí ayudan, sí son básicas. Dentro de las medidas de bioseguridad, la mascarilla es fundamental. Acordémonos todo el debate que hubo sobre la mascarilla. Acordémonos que en un inicio la OMS y organismos como CDC, FDA, hablaban que mascarilla solamente en el ambiente hospitalario. Posteriormente se demostró que no, ¿verdad? Que tenía que ser cualquier persona que estuviera, que saliera de su casa e incluso dentro de su casa. Si hay factores de riesgo dentro de la casa. Actualmente se ha hablado, el CDC, el FDA habían dicho, por ejemplo, en Estados Unidos, que las personas que estuvieran totalmente vacunadas podían dejar de usar mascarilla. Vino un repunte de casos en los países que siguieron esa directriz y entonces hubo un retroceso. Y de nuevo nos dijo el CDC, no, si tienen que seguir usando mascarilla, aunque estén vacunados, sobre todo en ambientes cerrados y en lugares de alta transmisión, también en ambientes abiertos. Sin embargo, lo que nosotros hemos podido ver en nuestro medio es que aquí vacunados, no vacunados, en ambientes abiertos o en ambientes cerrados, el uso de la mascarilla es fundamental. Y la mascarilla bien utilizada, no aquí en la barbilla, ni acá en la frente, sino tapando nariz y boca, idealmente doble mascarilla. Bien utilizada, está bien demostrado que la mascarilla es fundamental. El otro, la otra medida de bioseguridad, el distanciamiento, ¿verdad? El mantener más de metro y medio a dos metros, porque eso es lo que viaja el virus cuando una persona infectada saca el virus a través de hablar, de cantar, de toser, estornudar. Más o menos eso es lo que viaja las gotitas infectadas de virus, que son las que puede respirar la otra persona. Luego, el lavado de manos es fundamental. Acordémonos que el virus es capaz de sobrevivir durante un tiempo en superficies metálicas, de madera, de cartón. Entonces, si alguien toca una superficie contaminada y luego se toca los ojos, la nariz, la boca, hay un riesgo de contagio. De ahí la necesidad del lavado de manos, del uso de gente al polvo. Creo que este salvavidas, como lo está llamando ahorita el doctor Videa, es un salvavidas de los fundamentales, de los más importantes. Jamás debe haber una impresión de falsa seguridad porque ya nos vacunamos. Aún vacunados tenemos que usar la mascarilla. ¿Por qué? Porque la vacuna, sí, es cierto, nos disminuye el riesgo de contagio, pero uno puede contagiarse a un vacunado. Lo que la vacuna le asegura es que no se vaya a morir o que no vaya a necesitar entrar a una unidad de cuidados intensivos por COVID. Cualquiera me puede decir ahorita, sí, pero ya se han muerto personas vacunadas. Es cierto, pero en una cantidad mínima. Miremos los médicos. Nosotros tenemos alrededor de 94 médicos fallecidos, de los cuales después de la campaña de vacunación, los fallecidos son aproximadamente tres o cuatro, tal vez. El resto, 90, murieron antes de la vacunación. Entonces, miren la diferencia en números. En el personal de salud es evidente que la vacunación sí funciona para evitar muertes y para evitar complicaciones. Entonces, el salvavidas de las medidas de bioseguridad es algo que todos debemos practicar. Nadie debería renunciar a eso porque es suicida. Dejar las medidas de bioseguridad es suicida en un país con la transmisión comunitaria como la que tiene Honduras. Recuerden, las superficies también pueden. Puede coexistir ahí el virus y usted, al tener contacto con esas superficies, puede llevar en sus manos el virus e ingresarlo a través de la nariz, la boca, los ojos e infectarse. No se olvide de eso. No se olvide que también es importante llevar a cabo ese proceso de desinfección porque nos hemos relajado. Y eso es lo que está ocurriendo. Ahora se queda usted solo con la mascarilla, sí, pero la manipulación se da a través de las manos y no se le debe de olvidar. Mire qué consejo tan importante lo que la doctora Paloma ha dicho en esta mañana. Ahora le invito, doctora, que hablemos de un salvavidas controversial, que a algunos a lo mejor no les gusta el color, no les gusta la forma, como es el salvavidas de la profilaxis, la ivermectina. ¿Es o no un salvavidas en este momento que estamos viviendo, principalmente en el país, que es el país en Centroamérica, con el mayor porcentaje de crecimiento del COVID-19 en este territorio, doctora? Bueno, ivermectina es un tema de controversia a nivel médico. Pero despierta pasiones, diría yo, la ivermectina. Sin embargo, en mi opinión, sí funciona como profilaxis y le voy a decir por qué. En los países africanos, ivermectina se ha usado mucho para controlar lo que se llama la ceguera de los ríos o la oncocercosis, que es una enfermedad para la cual la ivermectina se usa desde hace muchísimos años en humanos. Los países africanos que han usado ivermectina para profilaxis de ceguera de los ríos son países que tienen mucho menos COVID que aquellos países africanos que no usan la ivermectina. Otro ejemplo lo tenemos en México, aquí no más. En México, la mayoría del país no usa ivermectina para profilaxis de oncocercosis, pero Chiapas sí, Chiapas sí la utiliza. ¿Y qué se ha visto? Que los números de Chiapas son mucho menores, se infectan, se mueren menos de COVID, pero muchísimo menos de una manera estadísticamente significativa en Chiapas que en el resto de México. Luego tenemos las experiencias en Perú, en algunas áreas de Perú, en Brasil, en Argentina, en Chile y aquí en nuestro país. Yo le puedo mencionar que al título personal, por ejemplo, yo tengo ahorita una cohorte de cerca de 400 pacientes ya en quienes hemos usado profilaxis con ivermectina y la ivermectina como tratamiento ambulatorio temprano. Y tenemos un 1.7% de hospitalización y cero de mortalidad en aquellos que la hemos utilizado. ¿Qué dice la literatura internacional? Dice que normalmente, usando los tratamientos estándar, las hospitalizaciones son del 15 al 20% y la mortalidad oscila entre el 1 y el 3%. Sin embargo, en este grupo de alrededor de 400 pacientes, nosotros tenemos 1.7% de hospitalización y un 0% de mortalidad, lo cual me parece que son datos importantes. Y por otro lado, está en proceso de publicación ahorita con algunos PhDs en bioestadística, en matemáticas de la Universidad de Texas, un trabajo que demuestra que Honduras con el tratamiento ambulatorio temprano logró disminuir mortalidad de forma drástica desde un 10%, más del 10% en abril del 2020 a alrededor del 2% después que se inicia el tratamiento ambulatorio temprano, en donde usted sabe que la plataforma lo propuso, usted creó el acrónimo de maíz y en Honduras está científicamente demostrado y va a ser publicado internacionalmente dentro de poco, la demostración científica de que en Honduras eso sí ayudó a disminuir la mortalidad. En medio de los problemas del sistema de salud de Honduras, en medio de sus carencias, de sus falencias, en medio de la corrupción, a pesar de eso, el tratamiento ambulatorio temprano con ivermectina, el uso profiláctico ayudó y está científicamente demostrado a disminuir la mortalidad en Honduras. Y luego tenemos la experiencia en la India. Todo el mundo recuerda en la India como la gente era cremada después de que tenían montañas de fallecidos, una cantidad increíble de casos y de fallecimientos. Y tenemos en Delhi, por ejemplo, hubo estados que decidieron usar la ivermectina en manejo temprano y en profilaxis y otros estados que decidieron no usarla. En los estados que decidieron usarla, está demostrado que en cinco semanas hubo una disminución del 97% del número de casos y de muertes. Entonces, creemos que hay evidencia alrededor del mundo, en América Latina, en Asia, en África. Sabemos que los países ricos, Estados Unidos, por ejemplo, con sus agencias, algunos países europeos con sus agencias, ellos dicen que no hay suficiente evidencia en ivermectina y que se prefiere el uso de anticuerpos monoclonales. La primera generación de anticuerpos monoclonales que se propuso para profilaxis resulta que ya tuvo que ser retirada porque no funciona con las variantes. En cambio, ivermectina ha funcionado con todas las variantes. Por otro lado, esos anticuerpos monoclonales hay que aplicarlos en la vena adentro de un hospital y esperar durante dos horas a ver si le da reacción alérgica severa o no. Eso significaría que toda persona diagnosticada por COVID en nuestro país tendría que ir a un hospital a que le aplicaran esos anticuerpos monoclonales. Eso terminaría de colapsar los hospitales que ya están prácticamente colapsados y terminaría de colapsar los centros de triaje con esa cantidad de personas que tendrían que llegar. Aparte de eso, los monoclonales valen alrededor de 6.000 lempiras, 6.500 lempiras cada dosis. La ivermectina le puede costar que a lo sumo 30, 40 lempiras es tomada. No necesita ir a un hospital a ponerse nada en la vena, la puede tomar en su casa. Entonces, en mi opinión particular, sí hay suficiente experiencia y evidencia alrededor del mundo. Lo que ha habido también es conflicto de intereses de tipo económico que, por supuesto, venden mucho más y ganan mucho más las grandes compañías farmacéuticas que promueven los anticuerpos monoclonales y la ivermectina no significa un negocio tan grande, ¿verdad? Entonces, para mí, sí hay conflicto de intereses de tipo económico en el mundo y, para mí, sí hay evidencia en la India, en Chiapas, en África, en Argentina, en Perú, en Brasil, en México, en Honduras misma, de que sí funciona. En mi caso particular, yo la utilizo a nivel personal. Mi familia, yo se la he indicado y a mis pacientes también. Y, bueno, mis números son los que le acabo de compartir. 1.7% de hospitalización, mucho menos que el 20% que se reporta internacionalmente. Y hasta ahorita, gracias a Dios, 0% de mortalidad en aquellos pacientes que los agarramos desde que están en riesgo de contraer la infección o desde que acaban de ser diagnosticados. Claramente, los números son los que hablan. Y eso, sin duda, y nos impacta y nos contenta porque son similares las experiencias que la doctora Palo nos comenta con lo que nosotros hemos venido viendo en nuestra atención. Porque este es el caso. Hay muchas personas, lastimosamente, que dan opiniones pero que no tienen la experiencia de utilizar medicamentos, de probar los medicamentos, de prescribirlos, de llevar ese seguimiento. Y vea qué impacto. La doctora habla de más de 400 personas donde menos del 2% de esa población requirió hospitalización. O sea, menos ni a dos personas por cada cien se llegó en esa relación. Y que la mortalidad fue de cero, cero. Ante las nuevas variantes, vemos cómo medicamentos altamente promovidos se han visto reducidos de esa capacidad. Pero esta molécula, como bien lo dice la doctora, una molécula barata, accesible, pero que lógicamente no genera altas utilidades a la industria farmacéutica, ha tenido también sus adversarios. Pero el tiempo sigue dando la razón y la experiencia se sigue acumulando para realizar estas publicaciones que siguen dándole a la comunidad científica una respuesta más a la situación. Pero claramente lo establece la doctora. Indicación médica. Usted debe de acudir a su médico, llegar a un acuerdo, conciliar si es oportuno o no, usar el medicamento, a qué dosis emplearlo, eso es una decisión propia. Pero ya le dejamos el segundo salvavida. Y vamos al tercer y último salvavida en esta consulta, doctora, que es la vacunación. Donde, aunque parezca que todo mundo está de acuerdo, también hay controversia en el tema. Y vemos cómo personas, líderes en diferentes ámbitos sociales, ya en nuestro país, y no digamos lo que ha ocurrido en Estados Unidos, están en contra de la vacuna. Y que lastimosamente a muchas personas esos falsos mensajes han desviado y que hoy por hoy han terminado pagándolos con su vida. Se nos... ...conversar sobre ese tercer salvavidas como es la vacunación. Ese impacto que tiene, doctora. Perfecto. Para mí, se han aplicado más de 5 mil millones de dosis de vacunas en el mundo. ¿Y qué es lo que se ha podido ver en esos 5 mil millones de aplicaciones? No se ha podido ver muchas de las cosas que vaticinaban los grupos antivacunas de personas que iban a tener... que se iban a convertir en monos, que iban a tener problemas severos, que iban a hacer que se muriera la mayor cantidad de personas que se vacunaran. Eso no se ha podido ver en los 5 mil millones de dosis. Que hubieron casos reportados inicialmente de trombosis y que hubieron casos reportados de miocarditis, sí. Pero en proporciones y en cantidades que son pequeñitas, bastante pequeñas, comparado con el enorme cantidad de personas vacunadas que no les pasó nada. Entonces, eso es lo que conocemos como riesgo-beneficio. Y todas las vacunas, todas, tienen algún tipo de efecto que puede verse en una cantidad muy pequeña de personas. Por eso, después que una vacuna se aprueba, se tiene que seguir reportando si se presenta algún efecto adverso, aunque pasen varios años de estarla aplicando. Pero es que es eso, o si usted no se aplica nada con todas las variantes que tenemos. Ya hay estudios que le demuestran que usted tiene 11 veces más riesgo de fallecer si no se vacuna, fallecer por COVID, que si usted se vacuna. Y el riesgo de hospitalizarse si usted no se vacuna puede andar mucho más arriba de eso, de ese 11%. Entonces, la situación para cualquier persona es la siguiente. ¿Me vacuno o no me vacuno? Si no me vacuno, voy a tener mucho más riesgo de infectarme, de grabarme y de morirme que si me vacuno. Si me vacuno, es cierto, puede ser todavía que me contagie, pero lo más probable es que me va a dar suave, que me va a dar como un cuadro gripal severo o que tal vez llegue a una bronquitis, pero sería muy raro que me tenga que ir a una unidad de cuidado intensivo, que me tengan que intubar o que me vaya a morir. Entonces, ahí recibe la gran ventaja. Por ejemplo, perdón, se ha podido ver que los países que tienen niveles altos de vacunación, hay más personas que se infectan, sí, pero la mayoría de los que se infectan son no vacunados o tienen solo una vacuna. Lo importante es que uno se considera vacunado cuando ya tiene las dos dosis y han pasado dos a tres semanas en una vacuna de que se aplicó la segunda dosis. En aquellos que están en esa condición completamente vacunados, la cantidad de infecciones disminuye de una manera drástica, la cantidad de muertos disminuye drásticamente. Entonces, depende de qué es lo que uno quiere. Ok, si me vacuno, ¿puedo tener un riesgo de algún trombo? Sí, pero después de vacunarme el riesgo de trombo, dependiendo de la vacuna, es 0.0004%. Si yo no me vacuno y me da COVID, el riesgo de trombosis es 12 a 13%, que es mejor. Si nosotros nos vacunamos, el riesgo de miocarditis con las vacunas de mRNA anda también así, mucho menos del 1%. En cambio, las miocarditis, si a usted le da COVID, el riesgo es 10, muchas más veces mayor. Entonces, es una cuestión de probabilidades y es un tema de riesgo-beneficio. ¿Usted le da tanto miedo a la vacuna que prefiere correr un riesgo mucho mayor? Bueno, si solo fuera a afectarse usted mismo, yo diría, ok, no, es lo que él decidió, pero es que si él no se vacuna, al tener más riesgo de infectarse, él va a infectar a más personas. Entonces, la decisión de no vacunarse de alguien, no solo lo afecta a él, lo afecta a él y afecta a todo su entorno, porque como él tiene más riesgo de infectarse y enfermarse, por tanto, tendrá mucho más riesgo de transmitirle a más personas. En otras palabras, cuando alguien decide no vacunarse, no solo se está poniendo a riesgo a él mismo, está poniendo a riesgo al resto de las personas también y no hay derecho para eso. sin duda sin duda alguna, la vacunación se convierte en un salvavidas más que usted tiene el alcance de ponérselo. Recuerde, medidas de bioseguridad, profilaxis y vacuna. Con eso, usted está montando diferentes barreras para poder evitar llegar a enfermarse y si llega a enfermarse, llegar a una condición grave y potencialmente la muerte. Doctor, ha sido un gusto haber conversado con usted. Siempre el tiempo se nos queda corto cada vez que nos acompaña a esta consulta. ¿Qué mensaje le quiere dejar a la población, doctora, en esta mañana? Bueno, el mensaje que le quiero dejar a la población es usemos todo lo que tenemos a mano para defendernos contra el virus y defender a nuestra familia. A mano tenemos las medidas de bioseguridad, a mano tenemos la vacuna y a manos tenemos la profilaxis, discútala con su médico. Es como que usted sepa que la van a llegar a asaltar a su casa y decida que usted no va a poner serpentinas, usted no va a poner alarmas, usted no va a contratar un vigilante, sino que va a dejar que llegue el asaltante y a ver cómo le va con el asaltante. No es lógico eso. Entonces, el asaltante ahorita es el virus y ¿qué tenemos que hacer? Usar todas las defensas posibles contra ese virus. Estas tres que estamos mencionando, bioseguridad, vacuna, profilaxis, son medidas a nuestro alcance y para mí no sería lógico dejar de utilizarlas porque eso nos pone a más riesgo a nosotros, a nuestras familias y a nuestro entorno. Entonces, por favor, sigamos las medidas de bioseguridad, vacunémonos, discutamos con nuestros médicos lo de la profilaxis porque está demostrado alrededor del mundo que sí funciona. Gracias, doctora Elsa Palau, que hemos conversado sobre los salvavidas del COVID-19. Esas estrategias que usted tiene a la mano y le sumo otra, le sumo otro detalle u otro consejo, levante la mano a tiempo si tiene síntomas porque si usted no levanta la mano, el COVID-19 se la va a bajar. Hacemos una breve pausa comercial y retornamos con la despedida del consultorio virtual más grande de Honduras. Ponete en la doble es una iniciativa que busca reducir el riesgo de contagios por COVID-19. El uso de doble mascarilla reduce hasta en un 92.5% la posibilidad de que partículas infectantes entren a tu organismo. Súmate a esta campaña y ponete la doble. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. Y definitivamente mientras esto no termine no nos queda más que ponernos la doble. No hay otra alternativa es de salvavidas. Por hoy su consulta ha concluido pero queda programada ya para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en una consulta más de aquí y con mi médico que tengan una feliz semana. Hasta la próxima.